Hola amigos, aquí estamos con un nuevo canal, su amigo RUMA, aquí estamos con varios amigos de acá del País Vasco, se los voy presentando uno por uno. Manuel, Kiera, Zaira, RUMA, Nicolás, Gitano, César. Bueno, como lo ve, aquí estamos acá con un grupo de amigos de Tolosa, vamos a hacer un reto, decidimos grabar este reto y divertirnos un rato. Bueno, les voy a explicar el día de hoy, que va a consistir el día del reto. El día de hoy vamos a poner dos cajas, como lo ves, una color así como verdejada y una color café. Y cada quien va eligiendo una caja. El participante que pase no va a ver qué hay detrás de las cajas, sino que entre todos vamos a ir seleccionando qué podemos poner. En una caja va a ver algo rico y en otra algo feo. Como lo pudieron ver, ya les mostré los productos que vamos a utilizar. Y bueno, espero que les guste este video, acompáñanos. Vamos a hacer un disparejo, un chinchampú acá con la plebe, para que veamos a quién va a ir pasando. ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Disparejo! ¡Nada! ¡Disparejo! ¡Para! ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡Para! ¡Disparejo! ¡Disparejo! Uy, se la acaba, se la acaba mirando Voy a ser el primero Disparejo Disparejo Bueno, ya como pueden ver Ya quedamos nomas nosotros tres A ver, vamos a ir eliminando Vale Disparejo Disparejo Bueno, queda el y yo Vamos a hacer un piedra papel o tijera A la primera Piedra papel o tijera Piedra papel o tijera Bueno, me toco a mi A mi primero Yo voy a ser el primero que voy a pasar Ellos van a elegir Que me van a poner Entre todos van a elegir que me van a poner Me tienen que poner algo rico Y algo feo Y ya después vamos a ir pasando uno por uno Hasta llegar una ronda o dos rondas Va a depender de Como vayan saliendo los productos Bueno, acompáñenlos No, no, no Esta 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 No, no, no Esta 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 Que cabrones Bueno, como lo pueden ver A mi yo voy a ser el primer participante Pasar Que cabrones Aquí los niños ya seleccionaron Que castigo me van a dar Una caja es algo rico Y una caja tiene algo feo Como lo pueden ver Yo lo voy a elegir primero Y digo mismo pasando Bueno, acompáñenme Yo voy a elegir Que caja seria Puede ser la que dice Ruma Light O la de Ruma ¿No? Voy a elegir La color La color Azul Esta Bueno, me toco Me toco algo Algo rico Me puede salvar Ya aquí alguien Allá La otra había mostaza Pero como lo ven Me toco algo rico Bueno Ahora va Ahora va Mica Ven a esconder Nicolás 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 Cual Decides tu agarrar ¿La Ruma O Ruma Light? Ruma Light Ruma Light Ruma Light Vamos a ver ¿Quién le tocó? ¿Quién le tocó? Se le tocó bueno Pues se va a comer ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? ¿Quién va a cenar? ¿Quién va a esconderse? ¿Quién va a cenar? ¿Quién va a esconderse? Sí, solo una ¿Quién va a esconderse? Ahora César Como lo puedes ver ¿Qué caja vas a escoger? ¿Esta? ¿O esta? Sí Oh Tío Dilo Ya ¿Ves? Estás mirando ¿No? No estoy mirando No estoy mirando Se le cayó la Ruma ¿Esta? ¿Seguro? ¿Seguro? No caiga atrás No me toca ahora le vamos a preguntar a samuel samuel que caja vas a elegir hay dos dos opciones está la de ruma y la de ruma light cual que caja quieres tú escoger yo me decidí por una amiga por cual? por que caja quieres? elige no se no se no se di una ya tienes que elegir una la ruma o ruma light cual quieres? ruma light ruma light que toca? te voy tienes que morder oye oye tienes que morderte y maticarlas tienes que morderlas maticarlas tengo que hacer mínimo 5 mordidas 5 así 5 por cual? 1 1 1 2 3 pero cuantas? mas morde 1 y lo maticas 5 veces y ya esta 1 2 2 3 muerde 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 mas muerde mas muerde mas muerde mas voy a vomitar no puedo ahora va el turno de de aca del camarada ahora ve te toca irte a esconder y vamos con otro bueno como lo pueden ver ahora vamos a a seleccionar ajo ajo si ajo el queria ajo el queria ajo hay que darles un ajito quien es ajo? ajo? ajo y esta no porque hay que poner ajo bueno no porque hay que poner ajo bueno esto? si con chocolate ahorita le digo que metan bien espera 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 esta aqui como vamos? donde esta? ya? cual? vale negras no gitanos ahora a ver a ver tu que caja eliges? ruma light o la de ruma eh color verdejada cual quieres? la verdejada el se decide por la verdejada aca de atras ajo, ajo, ajo a ver hay que pelarlo pelalo le toca a ajo a quitando quitando tu apuesto quitando un malo lo va a molestar como tienes que darle unas 5 mordiditas a una mordida y masticar los 5 veces pero todo? ah ah a ver a la una a la afuera 3 una dos tres pero no hay que tomar las ah ese es bueno si y la miel también es buena la miel es asquerosa antes ese es rico y ese es sano vale vamonos tu caja eliges? la de acafe o la de ruma? turca la cafe segura? a ver savareisima ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Aquí hay un humor! ¡Algo bueno! ¡Esto, esto, esto! ¡Limón por galletas! Porque estas galletas no las hemos utilizado. ¡Exacto! Vale, vale, ahora iría a matar al revés. ¡Venga, venga! ¡Venga, que no lo vea! ¡A ver! ¡Espera ahí! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa para acá! ¡Hola amiga! ¡Pasa para acá! ¿Cómo te sientes de este reto? Nerviosa porque sé que me van a poner miel porque no me gusta. Bueno, a ver. ¿Qué, qué? Acérdate. ¿Qué caja quiere? ¿La de acá? ¿La ruma? ¿O esta? ¿Ruma? ¿En serio? ¿En serio? ¡A comer miel! ¡Ya, ya legión! ¡Estájala! ¡Miel! ¡No! ¡Es que lo he dicho! ¡Cambiemos! Bueno, se salvó. Ahora... Luego te lo mató. ¿Se salvó? Dale. No. ¿Le ponemos esta? ¿Dos malas le ponemos? Esta y esta. Sí, sí. ¿Dos malas? Sí, sí. No, no es malas. ¡Ven, ya está! ¡Venga! 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 Bueno... Eh... ¿Vas a decir la segunda ronda? ¿Cuál caja quieres quedarle? Yo no te voy a decir. Porque soy un ángel y no quiero ningún castigo. No. No quiero ir con esta. ¡Ay! ¡Vale! ¡Va, vaja, vaja! ¡Va! ¿En el otro que había? En el otro... ¡¿En el otro que había? Eh, ya me mudaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Más despachitos! ¡Qué dieron en los comentarios nomás! ¡Más despachitos! ¡Qué dieron en los comentarios nomás... ¡Más! ¡3! ¡2! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está Brad, rechando la boca. Ya grítale, grítale. ¡Nicolás! 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 Nicolás, ¿cómo te sientes ahora de haber visto que me tocó sufrir un poco con la mostaza? ¿Ahora cómo te sientes tú? Pues nervioso un poco. ¿Nervioso? Bueno, ¿qué le puedes decir acá al camarada? Pobre Dios. Que va a sufrir. Va a sufrir, va a sufrir. Bueno, a ver Nicolás. Hay dos cajas, la café y la color verdejada así, ruma. ¿Qué caja eliges? Ruma. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Te dice que no! Se salvó. Bueno, ahora el torno de quién? De él. Va acá mi camarada. Venga. Sí. ¡Vente camarada! 100 likes para que volvamos al canal. Vale, vale, vale. Acá el camarada pide 100 likes para otra, para un número 2, episodio 2. Sí. A ver. Broder. Broder. ¿Qué caja quieres tú? Hay dos cajas. Acércate. Acércate. Hay dos cajitas. Está donde está aquí, ruma el hay. Y acá el camarada, ruma. ¿Qué caja te vas? Tu ruma. La ruma. Esta. Esta. Vale. ¿Qué hay ahí? Descúbrelo. ¡Ahora me tocas! Te salvó. Te ha salvado. Te ha salvado. Hemos ido. Va el camarada. ¿Vas tú? Sí. Vale, vete. Vete. Sí, mete aceite de oliva. Esto no lo hemos puesto. Mete aceite de oliva. Como pueden ver, amigos, estamos en este reto bastante importante con los amigos de acá. En Tolosa. Y este... Camarada, ¿cómo ves este reto? No lo sé. Pero yo creo que voy a morir en la última. Está bastante. ¿Y tú opinas? Pues me gusta mucho, pero me da miedo en mi siguiente ronda. La siguiente. Bueno, vamos. Y hay que gritarle. Grítale. ¡Samuel! Samuel. ¿Sí? ¿Estás un poco nervioso, sí o no? Sí, porque antes me tocó algo malo y... ¿Y qué piensas que te puede tocar otra vez algo malo o algo...? Yo voy a intentar que me toque algo bueno. ¿Algo bueno? A ver. Sí. Ojalá que sea miel. Ojalá. A ver. A ver. Están dos cajas. La de Chiara y la de Ruma. Sí. ¿Por cuál te vas? Tú, tú decide. ¿Cuál quieres? Ahí está la de Chiara y la de... Zaira. Zaira. ¿Cuál? Yo diría que... ¡CHIARA! A ver. Roberto. Hola. Ahorita es tu turno. ¿Cómo te sientes a la hora de decidir cuál vas a elegir? No sé. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí. Mira, hay dos cajas. La de Ruma y la de Ruma Light. ¿Por cuál caja te vas? En una hay un millón de pesos. En otra no. Tú decides. Ruma Light. Ruma Light. Se va por Ruma Light. A ver. Algo bueno. Se ha salvado. ¿A mí por qué no me ha animado? Ahora va Zaira. Vete a esconder. No, va él. ¿Va él? Sí, luego yo. Tú. Vale, vámonos. Veniente el canal. Estamos a punto de pasar esta ronda acá con Imica. Indica. ¿Cómo? Indica. Indica, Indica, Indica. Acá nos hemos confundido un poco con el nombre de camaradas. Sí. ¿Pero cómo te sientes? ¿Nervioso o te sientes...? Nervioso. Nervioso. Bueno. ¿Cuál caja elige? ¿La de Ruma o la de Ruma Light? No sé. ¿Decide? Ah, rápido. A ver. La de Ruma. Ruma Light. ¡Ajo! Le ha tocado una mordida de ajo. A mí también me ha tocado. Lo siento, caramba. ¿Y te has perdido? No sé. No sé. Pero vas a sufrir. Es bueno y duro. Pero sobre todo con la mano. Mástiques y voy a venir. Pártelo con la mano porque si no lo veremos. Te va a tocar. Sí. Sí. Ya me ha probado. Lo he probado. La mitad, ¿eh? La mitad. ¿Te sientes preparado? No. Hay que aguantar cinco mordidas. Vale, que lo muerda él. Que lo muerda él. Ahora cuente tres. Una. Dos. Tres. Muérdelo, muérdelo. 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 Un aplauso acá para el camarada que logró, logró. ¿Cómo te sientes? Va a tomar agua, va a tomar agua. Corre a tomar agua. Poco a poco. Una cosa. Vamos a hacer una trampa. Vamos a poner dos malas. Sí. Le metemos dos malas a ella. Le gustó limón. Le gustó limón. Le gustó limón. No le va a gustar la salsa. Si le gusta. La salsa picante. Sí. Métele. Vamos a hacer una pequeña broma a Zaira porque es la que más se ha salvado. Vamos a meter miel en una porque ella odia la miel. Y en el otro aceite de oliva. Bueno, acompáñanos a descubrir esta maldad. Vámonos. Zaira. Zairus. Pónganse ya. Zairus, amiguita. Hola. Hola, amiguita. Estamos listos acá. ¿Qué le puedes decir acá a Zaira? Pues que ojalá que mueras. No, no. ¿Cómo vas a creer eso? ¿Tú qué le puedes decir? Va a sufrir. ¿Vas a sufrir? Porque va a sufrir. ¿Tú cómo te sientes? Mal. Mal. ¿Estás lista? No. ¿Estás preparada? No. No. Tienes que preparada porque ahora tienes que elegir la de Rumalike y la de Rumalike. Es esta. ¿Vale? ¡Sufre! ¡Sufre, amiguita! ¡Sufre! Lo siento, Perra. Dos manos. No quiero. ¡No! ¡Sufre! ¿Vale? Y tocó la miel. No me gusta. Allá. Hay que ir con la cuchara. No. Oh, mete el dedo. Mete el dedo. No, no. No, más, más, más. Más, 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 más. Más, más, más. 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 Dame la miel. A ver, trágalo. Dame la miel. Trágalo. ¿Cómo? Cabrán. Se va a nosotros. ¿Cómo te sientes? Mal. Bueno, ahora vamos a tocar. Las galletas. No, va a Kiara. No, las galletas. No, las galletas. Metele a Kiara, los camaradas de Chiapas, de Arriaga. Aquí estamos grabando un contenido acá con los amigos de Tolosa. Aquí está la famosa Kiara. Kiara, ¿cómo te sientes tú de este reto? Muy nerviosa. Está nerviosa, está con Zaira. Ahora, tú decides qué caja quieres. La de Ruma o la de Ruma Light. Yo lo digo, va a estar muy mal. ¿Cuál quieres? Mi tesoro. La de Ruma. Va a por la de Ruma. ¿Qué hay acá? Algo bueno. Algo bueno. ¡Está perdido el aceite! Vale. Recordad, si le faltan likes para que volvamos. ¡Ruma! ¡Habrá! Ya, ¿cómo vamos? A ver, ya. Bueno, compañeros, amigos, ahorita es mi turno. Me toca a mí elegir. Aquí estamos bastante nerviosos porque ya me tocó un castigo. Voy a ver si elijo la de Ruma o la de Ruma Light. ¿Tú qué me recomiendas? Mi tesoro. ¿Tu tesoro? Sí. ¿Y tú? También mi tesoro. Pues yo me voy a ir, voy a elegir acá por el amigo y el camarada. Por su tesoro. No soy tu camarada. Soy tu brigada. No soy tu camarada, soy tu brigada. Y aquí está perdida. Me ha metido dos castigos. No, pero esto te gusta, ¿no? No, a mí estas cosas no me gustan. Bueno, como lo pueden ver, me voy a tomar un poquito de aceite de oliva. Mucho, mucho. No, un poco. No, un poco que lo voy a omitar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por el aceite. No, no, no. Vamos, toma más. Un vasito. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya? ¿Ya te pueden venir? Como lo pueden ver, a mí me ha tocado dos castigos. Aquí el camarada, creo que no te ha tocado, ¿verdad? Eh, no. No, no le ha tocado. Me lo creo. Al camarada ya le tocó un ajito. Un ajo. Un ajo. Siento que en esta la voy a perder. A ver, en esta ya te voy a enfocar. A ver, ¿cuál decides? Una. Di una palabra. Eh, di algo. Eh, no sé. Eh, no sé, voy a perder. ¿Qué le puedes decir a todo el público que nos está viendo? Eh, que se sufrigan y que lleguemos a los 150. Vale. Y a mi camarada, ¿qué le puedes decir? Que comenten abajo quién ha sido el peor que ha sufrido. Qué más ha sufrido. Ajá. El que ha tenido que olvidar tanto. Vale. Lo creo que he sido yo. La cebolla. Vale. Ahora, ¿cuál eliges? Eh... ¿A César o a Zahira? César. Vale. Escogió a César. ¿Qué hay atrás? Yo me tocó. Muestra. Siempre te recordaré. Bueno. Nicolás. Bueno, Mero. Tú. Sí. Todo malo. Dale, ponle, ponle. Tienes que ponerle. Tú, César. No. Bébelo así. Bébelo así, directo. Pero poco. Poco porque se te va a caer mucho, eh. Tú, mejor con una cuchara. Sí, pero la cuchara estaba esto. Ah. Mientras tomas, sí, eso. Vale. Vale. Uno. Dos. Tres. Más. Más, más, más. Más, más. Más. Más, más. Más. Sí. Sí, limón y miel. Vale. En la tintería roda estamos poniendo cosas malas. Ya, pero a mí, Sayra. No, ya sabes que el tabasco ya viene. ¡Dano! ¡Y Dono! ¡Comarada! ¡Comarada! Está al revés. ¡Mani-chan! Vale, a ver. ¿Por cuál? Tú te animas a elegir. Ya te tocó perder una vez. Ahora, ¿por cuál vas? Las dos son malas. No, hay una rica, una suave y una más o menos. ¿Cuál? Las dos son malas. Eh, Sayra. ¿Sayra? Vamos a comer limón. ¡Fabricio! ¡Miel! No me gusta la miel, la miel. Tengo alergia. A ver, le tocó algo suave. No, no, no. Pon para arriba. No, no, mis ojos, mis ojos. No, no, en la boca. Abre. Ay, no. Para atrás. No, yo me lo como entero. Yo me lo como entero. Lo va a comer, lo va a comer. A ver. ¡Es lima, además! Vente para acá, vente para acá. ¡Es lima! Dale. Vamos a la lima, Jordi. A ver más por acá. Ven, ven, ven. Cércate. Cabo, déjalo. ¡No! 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 Como pueden ver acá. No. Sí. Quintado se la está rifando. ¿Qué? Mira, mira. Quintado se la está rifando. Me gusta el limón. Vale, le tocó algo suave. A ver, Samuel. Hola. ¿Cuál quieres tú elegir el día de hoy? ¿La caja de Kiara? ¿O? Mi tesoro. ¿O el tesoro de Zaira que está al revés? Tres. Que siempre está al revés. ¿Cuál quieres? Sí. Al miel. Seguramente. No hay miel. No hay miel. No hay miel. Yo creo que es la de Zaira. Sí hay miel. Vale, le tocó. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tienes que morderlo bien, eh. Vente para acá. ¡Puedo ir a la fuente ya! No, acá. Dale, Samuel. Dale. Dale. ¡Muérdelo! ¡Quitaos! ¡Le voy a vomitar! No, yo quiero comerme la cebolla. Gracias. No, no es broma. Venga, ya. No viene mal. Está rica. Quitando esa aventada. A ver. No, sí. Estamos con los chavales. Aquí están. Me rompe, aguantando el reto. A ver, Kiara. ¿Cuál caja eliges tú? La café. ¡Jajaja! 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 A ver. Kiara va a elegir tomarse un poquito de suya. ¡Kiara! 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 A ver, le toca. ¡Vale, dale! ¡Le tocó un poco el castigo! ¡Aiga, hacerme castigo! ¡Al comando! ¡Le ha chivado! ¡Pero era algo malo! ¡Eh! ¡Ponerlo bien, Nico! ¿Qué le puedes decir a Zaira? Pues yo, como tu amigo, no te recomiendo nada. Y te recomiendo que vayas huyendo ya mismo a tu casa. Zaira, ¿tú qué opinas? Creo que han puesto aceite porque no me gusta. Y acá, ¿tú qué le puedes decir a Zaira? Que es la última en pasar. Que este ya no es mi tesoro. Ni el mío. Sino que ese es el tesoro. Ya. ¿Y tú qué le puedes decir a Zaira? ¿Qué le puedes decir? Pues... Que yo elegiría esto. ¿Y tú, César? Te valió verga. A ver, tú, Nico. Va por la de Ruma. Valiste verga. ¡Aaah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! Yo también quiero. ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! Tranquilo, Esparta. ¿Cómo tienes aparato? No puedo. Quiero más cebolla. ¡Aah! Yo quiero aceite. ¡Aceite! 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 Quiero meternos. Quiero meternos. Tragado. Tragado. ¡Mira, gitano... Es que anda rompeto! Ahora me voy. De eso se trata, sí! Amigos, hemos llegado a este final de este video Como lo pudieron ver Nos pasamos bien, nos divertimos Me tocó sufrir un poco Igual a mi, igual a acá, Gitano Acá, pero al final Es un video para que se empiecen A divertir, a reír Y bueno, espero que nos sigan apoyando Y que les haya gustado este contenido Acá, Gitano Acá, Samuel Pues, les digo que los suscribáis Y que le hagáis muchos likes para más videos así Y si este canal llega a los 110 suscriptores Me como la salsa picante Como lo pueden ver Gitano, Gitano Es el que más se la responde a este video Y está dispuesto a que si llegan a 110 suscriptores Del canal Él está dispuesto a Probar la salsa valentina Y a tomarla, ¿no? Y bueno, acá les va a demostrar César, cómo se pueden suscribir Aquí dándole a suscribirse Y activando la campanita Bueno, espero que les haya gustado este video Nos despedimos acá a todos Chao Y chao Adiós 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 Gracias por ver el video.